Música Estamos en la ganadería de Quadri, este es el cerrado de los herales, fijaos, están todos pendientes de nosotros porque aquí somos extraños y ellos son muy curiosos, animales con mucha personalidad, muy serios. Van a ser, cuando sean mayores, cuando tengan 3-4 años, van a ser herales, bueno ya no serán herales, serán utreros o cuatreños con muchos pitones, tienen mucho desarrollo de pitón. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo Fernando Quadri va a vacunar a los herales igual que hacía con los toros, desde lo alto de una encina, antes no, antes solo vacunaban desde la encina a los toros y estos tenían que pasar por los corrales, pero ahora se ha ampliado la fórmula y los herales también van a ser vacunados desde lo alto del árbol. Música Hay que engañarlo, le vamos a achar una arpaquita ahí debajo de la encina, Fernando se sube y yo voy dejando entrar dos o tres, porque como dejan entrar mucho los demás se escaman y después no entran. Hay que dejar dos o tres que entren a la paja, pincha uno, cuando esos se van, dejan entrar otros pocos y así a poquito a poco. Claro, pues si entran todos de golpe, pincha uno o se van todos. Ya se van todos y ya no entran más, eso saben mucho. Música Música Si el viento va para allá y ellos están allí y te huelen. Te huelen y ya no tragas, tiene que ir a favor del viento. Y te huelen. Sí, sí, sí. Ellos se guían más por el olfato que por la vista. Mira, 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 aquí hay paja. Pues irlos acostumbrando a la encina esta. Claro. O sea, le vais echando paja para que se vayan acostumbrando. Para que se vayan acostumbrando. Que después la encina tenga un apoyo bueno y arriba pueda manejar el palo sin que te roce. Claro, que se pueda mover el palo de arriba. Y hay que decir una cosa, que es la primera vez que vaya a vacunar a los herales aquí. Los herales aquí. Siempre, con los toros llevamos mucho tiempo haciéndolo. Podemos llevar 30 años. Que lo hemos visto, esas imágenes. Exactamente. Hemos visto las imágenes vacunando a los toros. Para los toros, a ponerle el antiparacitario y las vacunas. Bueno, pues vamos a ver cómo sale, que es la primera vez que se va a vacunar. Desde la encina a los novillos de todo año, herales. A ver cómo sale. Ahora estamos situados ahí abajo espacios. Y arriba tenemos espacio también para que no roce el palo. ¿Y tú estás ahí seguro? Aquí sí, porque con esta pierna siempre hay que buscarle un sitio, un agarre un poquito seguro. Claro. Pero en estas agarras no vi. De tal forma que el equipo tiene que estar perfectamente coordinado. El ganadero en lo alto de la encina con la garrocha y la vacuna. El mayoral Gaspar con el caballo. El vaquero colocando adecuadamente la comida, la paja alrededor del árbol. Todo perfectamente coordinado. Fijaos cómo poco a poco los novillos, los herales, se van acercando al árbol. Es la comida lo que les atrae. Y poco a poco van acercándose. Todo en silencio. Hay que calcular muy bien. Fernando es un auténtico maestro. Y, por supuesto, tiene que procurar que no haya ningún tipo de movimiento extraño. Porque si un novillo mira hacia arriba y lo ve, ya se espantan todos. El resto, el resto de los novillos, lo único que ve es que uno da un salto. Pero no ve nada más. Piensan que le ha picado un insecto, seguramente. En el campo, en la naturaleza, todo es cuestión de paciencia y de echar, por supuesto, mucha inteligencia. Fijaos cómo los novillos no se separan del árbol. Fijaos el caballo de Gaspar, cómo va al paso. Al paso muy despacito, todo tranquilo, sin ningún tipo de alteración. Lo hace perfecto, Fernando. Lo hace perfecto. Tiene que ir cargando la vacuna y anotando el número del novillo al que se está vacunando. Y así, fijaos, poco a poco, una mañana, en una hora, en dos horas, prácticamente pueden vacunar a 20, 25 o 30 novillos. Los secretos del campo, los secretos del gran Fernando Cuadri. Gracias. 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 Gracias.